Este informe es auspiciado por... En DGN tenemos un norte. Para el futuro, para el avance, para el desarrollo, para la comunión, mancomunión, no es cierto, que se tiene que dar entre ambas, creo que es algo clave, no es cierto, para el desarrollo, no, de todas las áreas. A ver, campo y ciudad, prácticamente lo mismo, es así. Sí, entonces hay que incentivar en esto, de seguir desarrollándolo, bueno, para buscar lo mejor para todos, ¿no? Darío, tu apellido y tu empresa es sinónimo en la Argentina de producción de tractores. A ver, arrancó mi padre, mi tío, o arrancó la empresa por allá por los años 1951, con lo que es la fabricación de tractores, con mi abuelo. Nosotros seguimos en el rubro, es lo que aprendimos a hacer desde chicos, y hoy Sanelo está presentando, hace un par de años, una nueva línea de tractores a través de un convenio que se firmó con un grupo multinacional de origen asiático, que es HITO, con el cual estamos desarrollando una línea de tractores que va desde los 25 hasta los 270 caballos de potencia, en versiones de tractores mecánicos y tractores Power Shift, ¿sí? Power Shift y semi Power Shift. Y bueno, con respecto a cómo venimos y todo lo demás, fue un tiempo difícil de pelearla mucho, ¿no es cierto?, de remar. Hoy nos está, creo que haciendo falta para el agro, a pesar de la excelente cosecha que viene y que hoy tenemos, creo que hace falta que aparezcan los créditos de nuevo para seguir desarrollándose, para que las empresas sigan caminando, pero bien, bien, trabajando, creciendo, que es lo que hacemos día a día. Darío, ¿dónde están produciendo? ¿Dónde tienen la FAF? Nosotros seguimos en las varillas, ¿sí? Seguimos en las varillas, estamos, bueno, en la zona norte de la ciudad instalados, estamos hoy en un proceso ensamblado de tractores, ¿sí? Y desarrollando una regionalización de partes y piezas, ¿no es cierto?, para hacer un producto más competitivo para el productor argentino, ¿no? Pero con tractores destinados de diferentes gamas y a todas las producciones del país. Sí, correcto, o sea, tractores que van, como te decía, de 25 a 270 caballos de potencia. Todo en versión de tractores asistidos y la línea normal, tradicional, de tractores articulados. Tenemos tractores para quintas de 25 caballos, para cortar el pasto, tractores viñateros, fruteros, tractores agrícolas, mecánicos, power shift. O sea, es una gama muy amplia de tractores que estamos ofreciendo hoy. Siempre trabajando en conjunto, bueno, para resolver los problemas, ¿no es cierto?, de sacar la producción y todo lo demás, mantenimiento de los caminos y todo eso. Que esta gente de los consorcios realmente ya trabaja en una forma excelente, muy bien. Con lo cual creo que es digno de admirar el trabajo que siguen haciendo y que permite movilizar los granos que está produciendo este país, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!